Un gran requiem de Verdi, acabamos de oír en el Auditorio de Oviedo, a cargo de Oviedo Filharmonía, la Orquesta Oviedo Filharmonía, con su director titular Rucas Macías, con doble coro León de Oro y joven coro de Andalucía, con su director Marco García de Paz, y cuatro solistas de gran calidad, Dinara Alieva, soprano, Ekaterina Semenscu, soprano, René Barbera, sustituyó al que estaba anunciado porque tuvo una laringitis, tenor, y Marrahan Huseinov, bajo. Los cuatro, a mí me gustaron mucho los cuatro, quizá la mezzo o la que más, pero bueno, los cuatro, los cuatro me gustaron mucho. Mucha personalidad, cantaron muy bien, y claro, el requiem de Verdi es, pues todo, no hay nada que decir, es espectacular. Estás oyendo a Traviata y a Rigoleto todo el tiempo. Muy bien, el maestro Macías estuvo muy bien porque, como siempre, lleva la orquesta muy bien, la conoce bien, la orquesta ampliada era, claro, para esta obra, el público lleno y el absoluto en el auditorio, y pues salieron a saludar seis veces, siete, no sé cuántas, las ovaciones no paraban, ¿no? La hora a las siete, que es mejor, estas horas dominicales a mí me gustan más, mejor a las siete que a las ocho siempre, y entonces salimos de día y había que, después, todo lo que yo vio, quedó una tarde-noche muy buena, que completó una jornada ciaga porque el requiem lanzó con la derrota del Oviedo, que fue inmediatamente antes, acabó el partido una hora antes con la derrota en casa, así que fue un requiem especialmente apropiado por el desastre del Oviedo. Desastre no, no se paró el árbitro. Bueno, volviendo a la música, una tarde de lujo, realmente de lujo, por la orquesta, por los coros, por los solistas, incluso por el público, se podía decir que siguió muy atento todo el concierto.